Paso a paso Haciendo un home day Pa' la historia El Goyo Pero en los cielos Y usted, Huyanel Se me aparece otra oportunidad Para impartir palabras Y no hay caña que en otros estados Las puertas se abran Lo que sale es para Cristo Porque así no, pues no vale Me ha subido en los violentos También en los inmortales No puedo decirte que mi lírica De mí se trata Porque hablar de mí yo te aseguro Que nada desata Yo no sirvo pa' tirar un tema Que no te transforme Porque ser usado por mi Dios Es un placer enorme Imagínate que yo cambiara La forma en que escribo Claramente también va a cambiar Todo lo que recibo Que el ministro pasaría A hacer el rap a un exponente Que solo llamarían Para entretener la gente No más sanidades Ni liberaciones en los cultos Por tener al Espíritu Santo Metido en un bulto Mejor sigo hablando de mi Dios Until I die Y en esta oportunidad Lo hago con D.N.Y. Pero sigo siendo tema Para que tu corazón transforme Porque ser usado por Jesús Es un placer enorme That's why yo soy como soy I don't lie Apunta a los trago yo Junto a D.N.Y. Yo sigo siendo tema Para que tu corazón transforme Porque ser usado por Jesús Es un placer enorme That's why yo soy como soy I don't lie Apunta a los trago yo Junto a D.N.Y. Se juntaron por yo con Teo Y ya en el Teentona Recordando territorio Después de entrar en la zona Pero de que vale Que hagamos canciones Que impresionan Dejando el pueblo vacío No me gano la corona Esto se trata mucho más Que simplemente abrir la boca Que la pista queda a fuego A ver si la radio lo toca Imagínate que hiciéramos Canciones sin sentido Y que el mundo las escuche Y siga ambición metido A fuego y yo mi hijo Y solo escúchate el ritmo Mejor paro en la pista Y así mismo te predico Te digo Cristo te ama Y libertad al cautivo Como libertad y raíz De ser esclavos en ejes Ahora dime tú ¿Qué bien serías Si solo cantara Música que no edifica Y hablará barbaridades Que te enseñe Dónde está la puerta Y no te dé la llave Que te hable del Cristo vivo Y no sepa edificarte Yo sigo haciendo temas Para que tu corazón transforme Porque ser usado por Jesús Es un placer enorme That's why yo soy como soy I don't lie Apunta a los trago yo Junto a D.N.Y. Yo sigo haciendo temas Para que tu corazón transforme Porque ser usado por Jesús Es un placer enorme That's why yo soy como soy I don't lie Apunta a los trago yo Junto a D.N.Y. Paso que llegó El turno de los deos Siervo de señores Y ahora voy a implementar lo mío Mejor dicho Lo de Dios Pues yo no me glorifico Esta letra es inspirada Por mi Dios divino Estoy bien claro Que esto no se trata de mí Sino que soy un instrumento Y utilizado Para llegar al trío Y ese hijo aquí Trayendo palabras Que edifica Pues tu vida es la que importa Y de lo mío Dios se encarga Que el vida es la que importa Y de lo mío Dios se encarga No me entiendes Pues te lo voy a explicar Que tu vida es la que importa Y de lo mío Dios se encarga Lo que tú digas Yo no canto Voy a cantar ¿Puá? No estoy aquí Para impresionar ¿Qué? No fui llamado Para activar Puede que vale Que me escuche Y sigas igual Oh Yo sigo haciendo temas Para que tu corazón transforme Porque ser usado por Jesús Es un placer enorme That's why Yo soy como soy I don't lie Apúntale otra gollo Junto a D.N.Y Yo sigo haciendo temas Para que tu corazón transforme Porque ser usado por Jesús Es un placer enorme That's why Yo soy como soy I don't lie Apúntale otra gollo Junto a D.N.Y No te niego Que a veces mi muñeca Es tentada Para escribirle otras cosas Y la mía también Pero simplemente Me mantengo en obediencia Aunque me cueste That's right D.N.Y Junto al gollo De vuelta El tonka